Bueno, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por venir, por acompañarnos esta tarde, tarde de octubre, que ya sabemos que la cantidad de obligaciones es arrecia, y estamos con mil cosas, así que gracias por hacerse un ratito en su agenda. Bueno, la intención de esta reunión es conmemorar los 20 años de la resolución de creación del Instituto de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de La Pampa. Están presentes el secretario de Investigación y Postgrado de la Universidad de La Pampa, está la decana Beatriz Cosio y la vicedecana Verónica Suchini de la Facultad de Ciencias Humanas, y la secretaria de Investigación y Postgrado de la Facultad de Ciencias Humanas, Pia Bruno. Primero van a hacer uso de la palabra las autoridades, y luego vamos a dar lugar a un breve panel con intervenciones de Jorge Sade, de Andrea Luch, de María Silvia Delicia, de Mierta Zink, y de Ana Rodríguez. Y vamos a leer algunas salutaciones en el medio. Muchísimas gracias a todos. La verdad que sería fantástico poder hacer un brindis hoy con todos y todas ustedes, pero en algún momento será. Por ahí para las actividades de cierre del Instituto de este año, en diciembre, es buen momento. Bueno, muchas gracias. No sé, le paso la palabra a Beatriz Cosio, nuestra decana. Bueno, muchas gracias Claudia. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias. Celebrar 20 años del Instituto de Estudios Sociohistóricos es muy gratificante para la Facultad de Ciencias Humanas, específicamente, y en el marco del cincuentenario de las facultades. Por eso me parece importante resaltar que el Instituto de Estudios Sociohistóricos, sus investigadoras, sus investigadores, han tenido un enorme compromiso y un trabajo muy intenso en estos 20 años, y eso se cristaliza en la cantidad de proyectos de investigación, en la participación del ánimo de investigadores en distintos eventos académicos, la participación en publicaciones de carácter científico, también la participación en otras instituciones académicas y científicas de orden nacional e internacional, y por supuesto también lo manifiesta en la propia publicación del Instituto, que puede señalarse como una producción súper leída y muy aceptada por todas y todos. También quiero señalar o remarcar que las y los investigadores del Instituto de Estudios Sociohistóricos tienen un trabajo muy dinámico y muy activo a partir de que su crecimiento en estos 20 años ha dado la posibilidad a que muchas y muchos investigadores jóvenes, es decir, una nueva camada de investigadores haya podido participar en el Instituto, y eso le ha dado no solamente, como decía, dinamismo, sino también nuevos enfoques y nuevas perspectivas. Me parecía también muy valioso remarcar eso. Y otro aspecto que creo que es necesario señalar es que todas y todos los integrantes han tenido un fuerte compromiso con el abordaje y el análisis de problemáticas locales y regionales. Y también esos equipos de investigación del Instituto han participado y participan de proyectos vinculados con la extensión, de manera tal que eso manifiesta un compromiso de la universidad, de la facultad, con las demandas sociales y con las necesidades de nuestra sociedad. Es decir, con las demandas concretas del territorio y también un compromiso con la comunidad a la que pertenecemos. Felicito a todas y a todos los integrantes del Instituto, saludo a todas y a todos en esta conmemoración y en esta celebración, y por supuesto que deseo para el futuro un éxito categórico y que sigan trabajando en este sentido como lo han hecho en estos últimos años que, insisto, da muestra al crecimiento de ese instituto. Así que muchas gracias y bueno, felicitaciones. Muchas gracias en nombre de todos los integrantes. La doctora Pia Bruno, como secretaria de Investigación y Postgrado, también se va a dirigir. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, que suman a las palabras de la decana, que un poco ha sintetizado la importancia del Instituto de Estudios Históricos para las Facultades de Ciencias Humanas, a partir de señalar precisamente el dinamismo y la relación con la sociedad a partir de los proyectos de extensión o de las actividades de extensión que también se realizan desde el Instituto, que me parece un aporte muy fundamental. Y por otro lado, destacar también el valor que tiene el Instituto a partir de cobijar proyectos de investigadoras y de investigadores nobles, que se forman de la mano de investigadores y de investigadoras con una trayectoria reconocida no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y cómo todo ese trabajo de equipos, de equipos importantes que constituyen redes, se traslada a una producción científica que es la más notable de las Facultades de Ciencias Humanas. El Instituto de Estudios Históricos es el que más caudal de producción científica aporta. Y eso también es muy valioso, sobre todo porque consideramos desde la facultad que ese trabajo no se ha interrumpido, ha crecido permanentemente y ha encontrado también en estos dos años, signados por la pandemia, formas nuevas de avanzar, de no detenerse. Así que felicitarlos, felicitarlas a todos los que integran este instituto. Destacar también la labor de quienes los han dirigido, que han tenido esta responsabilidad durante todos estos años. Y bueno, y augurarles y desearles también que en los próximos años que nos quedan por delante, podamos también acompañarlos desde la gestión para, bueno, en el tiempo que queda, para darle lugar a que esos proyectos también puedan, digamos, tener el lugar que se merecen, y el reconocimiento que se merecen. Nada más, felicitarlas y que empiece el acto celebrativo que nos demanda una linda agenda de trabajo para compartir. Muchas gracias, muchas gracias Pia. Hubo varios colegas que iban a tener dificultades para conectarse hoy y que mandaron sus saludos, entre ellos Ebebe Suri, Marina Franco, Victoria Basualdo, y algunos nos mandaron unas muy cálidas palabras de saludaciones que las va a leer María, Ancilota. Bueno, gracias Claudia. Bueno, también desde Santa Rosa, Sergio Maloendres nos dice, como sabemos, 20 años son muchísimos y quedan a la vuelta de una esquina tan lejana, pero a su vez tan presente que nos remiten a alguna reunión en el decanato, cuando muchas de las que hoy sostienen cotidianamente, más otros, que como Jorge y Daniel, se empezaron a imaginar y a darle forma al instituto más pujante en la historia de la facultad. Por supuesto, que la continuidad también fue posible por las nuevas generaciones que hoy lo siguen nutriendo con el mismo empuje de los primeros tiempos. Un saludo afectuoso a quienes lo han hecho posible durante dos décadas. Bueno, eso nos decía Sergio Maloendres. También desde el INSI USA, con Iset Mendoza, su directora Beatriz Brangoni, celebra los 20 años de creación del Instituto de Estudios Sociohistóricos y sostiene que se trata de un acontecimiento digno de evocar, en cuanto expresa, la firme voluntad de historiadores y cientistas sociales por avanzar y sostener en el tiempo condiciones institucionales favorables con la producción de conocimiento científico y la formación de recursos humanos en el interior del país, de acuerdo a los estándares internacionales de los campos disciplinares allí radicados, constituyendo un inmejorable ejemplo de innovación, rigor académico y continuidad institucional. Solo me resta hacerle llegar sus más sinceras felicitaciones que ruego hacer extensivas al conjunto de la comunidad científica. También desde el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas del CONICET, con sede en Puerto Madri, Chubut, su director, Julio Vesús, nos dice, deseamos estar presentes para saludar a colegas y amistades del IE en el vigésimo universal. Ambos institutos tienen mucho en común. En un plano personal me asaltan recuerdos como descender en la terminal de Santa Rosa a primera hora de la mañana, caminar rumbo a la universidad, hacia alguna actividad embriagado por el aroma a campo en pleno centro de la ciudad. Asocio esa sensación con mi instituto de CONICET y a la sede frente al mar de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, en Puerto Madri. Imperio de los sentidos que viaja en y desde los barcos en La Pampa. Libro notable y desadvertido de Dardos Cabino, a las metáforas fáciles y de acechanzas extractivistas del Programa Azul para el Mar Argentino. Pero las analogías no se agotan en las sensaciones, riesgos o impresionismo. Son sustantivas y de contenido. Pienso en los 20 años de conocimientos sociohistóricos, docencia e investigación de IE. La vinculación transdisciplinar con el paisaje y el territorio ranquel y el colono de las Pampas del Norte. Admiro la forma en que la enseñanza y la práctica de la investigación científica se traman desde los inicios con la dimensión regional. Y cómo las problemáticas socioambientales de vasto alcance globales se resuelven en la escala local, enfrentando creativamente los mandatos metropolitanos y coloniales. Un ejemplo para seguir en sus múltiples vertientes y desarrollo para instituciones de frontera más nuevas. En la senda de Daniel Villar, ojalá algún día mi Instituto del Conicet o de mi universidad publiquen durante años una revista como Quinto Sol. Seguramente seré injusto y cometeré omisiones u olvidos. Pero quiero nombrar a colegas y amistades de IE de quienes he aprendido y con quienes he compartido y colaborado en distinto grado en diferentes experiencias, actividades e iniciativas. En algunos casos, congresos y reuniones científicas, revisiones de tesis, planificación interinstitucional, publicación. En otros casos, debates apasionados sobre la historia o simplemente asados. María Silvia de Licia, Andrea Liuch, María de los Ángeles Lantillota, Dolores Linares y Alejandro Rabinovich. Palabras aparte para Claudia Salomón Tarquín, constructora tenaz y talentosa, con quien seguiré compartiendo metodologías, proyectos, redes regionales de conocimiento, sensibilidades y sueños entre La Pampa y Chubut. Firma Julio Besson, director del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanidades del CONICET Puerto Madre. También, Susana Bandieri nos dice, aprovecho esta oportunidad para enviar por tu intermedio a todos y a todas las colegas del Instituto, mis mayores felicitaciones por los exitosos 20 años de intenso, fructífero y, por cierto, muy reconocido trabajo académico. Bueno, agradecemos a todos los colegas que nos enviaron sus salutaciones y le pasamos la palabra a Jorge, nuestro primer director del Instituto, que espero que no reproduzca algunas anécdotas que nos comentó en privado. Bueno, hola a todos, a todas. Gracias por la invitación. Como ustedes saben, no puedo evadir la costumbre de andar contando historias. Bueno, más años le caen a uno, más tenaz es la manía de contar historias. Así que, bueno, pido disculpas anticipadas. Pero bueno, empiezo por una analogía que se me presenta siempre. Porque justo el año 2001 coincidió, no solo con un momento muy crítico en la historia del país, sino además con cuestiones personales, como unos pinos que planteé allá por los pavos carómecos, y que todos los años antes de entrar a la casa me quedo mirándolos y ver cómo han crecido, ¿no? El nido dornero, el ramaje, la sombra que proyecta, las ganas de sentarse a tomar mate bajo esa sombra. Y entonces, bueno, siempre que repito el ritual, también repito palabras como si fueran mágicas y que dicen, este árbol lo planté yo. Y lo mismo me pasa cada vez que entro al instituto, cada vez que puedo viajar. Pero lo cierto es que esta referencia que acabo de hacer, como analogía, es bastante mala. Porque en el caso del Instituto de Estudios Sociohistóricos, insisto, fundado el mismo año en que planteé los pinos, debería decirse en realidad, o debería decir yo en realidad, en cuanto al evento que nos convoca hoy, que en realidad lo que hice fue ayudar a plantar ese árbol. Así que, parafraseando arranque, veamos cómo sucedieron realmente las cosas. Hay una cuestión personal, es cierto, en mi caso, había un proyecto que incluía la generación de un espacio en el que por fin pudiera dedicar a la investigación la mayor parte de mi carga horaria. Y no como hasta ese momento, en que la misma era cubierta por la docencia, en tanto que la producción científica insumía apenas una cuota marginal de mi tiempo productivo. Pero bueno, como todos saben, mi deriva personal siguió un rumbo inesperado, diferente en ese entonces, pero el Instituto no solo se sostuvo, sino que alcanzó una posición expectante, respetable, en el ámbito historiográfico nacional. Debería concluirse, por lo tanto, que las creaciones personales, individuales, por lo general, nacen y mueren con sus creadores. En cambio, las construcciones colectivas tienen mayores chances, no solo de sobrevivir, sino de perdurar en el tiempo. Y aquí va una versión del proceso que dio origen al IES. Tomo como punto de partida el acto de presentación del Instituto, no solo para eludir un relato cronológico que en la mayor parte de los casos termina aburriendo, sino porque él mismo, más allá de su carácter formal, contiene los elementos necesarios para una explicación convincente. y lo más completa posible. Ahí, un viernes, estábamos en la mesa del decano Malú Endres y su secretaria de Ciencia y Técnica, por entonces, María Herminia Dilicia, al frente de una gestión que era todo lo contrario a una máquina de impedir, como gustaba graficar el propio Malú Endres, respecto de otros aspectos de la conducción de la universidad en ese entonces. Es decir, se contaba con una gestión que facilitaba y acompañaba iniciativas de esta clase. En primera fila estaba Norma Durango, actual senadora nacional y por entonces secretaria de Cultura de la provincia que auspiciaba la creación de un espacio que contemplara como prioridad la temática regional. O sea, que se vislumbraba la posibilidad de acceder a reservorios documentales cuya gestión estaba a cargo del poder provincial. A mi derecha en la mesa, el historiador Luis Alberto Romero, que extendía con su presencia y alocución, él había venido a dar un seminario de posgrado, extendía la fe del bautismo de la nueva entidad historiográfica. Romero, junto a Raúl Fadkin, habían actuado como evaluadores tanto del proyecto como su director. Lo cual implicaba el aval de la comunidad científica para la empresa que se ponía en marcha. Entre los asistentes, Ana Lasalle había sido, junto a Julio Colombato, la impulsora de una revista para la cual Daniel Villar, primer director, había propuesto el nombre de Quinto Sol, que a partir de ese momento pasó a ser el principal canal de difusión del flamante instituto. Colombato era, además, un referente del emblemático Instituto de Historia Regional en los años setenta. como todos saben también y recuerdan, malogrado por la dictadura militar. Es decir, se transitaba a un presente que se reconocía a sí mismo en el espejo de su historia. Sin embargo, el núcleo activo de esta entidad, la masa crítica, por así decirlo, y que también poblaba el salón del consejo directivo, eran aquellas personas que ya venían mostrando su potencial, su energía y su talento en cuanto evento político, cultural y científico se pusiera en marcha en el departamento de historia, en la facultad y en la universidad. cito, para no abrumar con más datos, la organización de las jornadas interescuelas de apartamento de historia, celebrada en el año 1997, el lanzamiento de Quinto Sol, etc. Sin ese grupo de intelectuales que además de su crecimiento personal, siempre apostó y contribuyó a la construcción colectiva esta celebración que hoy hacemos de 20 años de presencia ininterrumpida en el que ser científico no hubiera tenido lugar. Mis palabras de apertura consistieron en reeditar en aquel presente pasado el viaje que el gobernador González había emprendido por el territorio de la Pampa al alborear del siglo XX. Aquella travesía por la provincia ahora inundada y despubulada pretendía ser una metáfora de la crisis por la que atravesaba el país y desde la cual se invitaba a hacer nuevos y renovados viajes por el tiempo en el convencimiento de que siempre es posible talento y esfuerzo mediante plantear nuevos interrogantes y formas de hacer historia que son las que aseguran la vigencia de nuestra disciplina. Muchas gracias. Muchas gracias Jorge siempre un gusto escucharte y damos la palabra ahora a Andrea Liuch Bueno muchas gracias Claudia hola a todas y todos intervenir después de Jorge no es fácil así que va a ser un breve intento de sumar tal vez una versión más a este relato que estamos construyendo colectivamente alrededor de los 20 años del Instituto de Estudios Sociohistóricos mis palabras breves palabras también espero y en función de lo que charlé con Claudia van a tratar de trazar algunas interconexiones y rescatar legados que a mí no entender ayudan a desentrañar la identidad del instituto vamos a llamarlo socio histórico o simplemente socio como lo hacemos cotidianamente en estos primeros años de vida estos primeros 20 años para ello los voy a llevar un poquito antes de lo que Jorge lo llevó algunas cosas ya las mencionó pero voy a hacer un relato no cronológico pero ordenados y me parece que es ese espacio de tiempo entre la institucionalización o puesta en marcha de socio y el origen de otra institución preexistente que a su vez como explicó Jorge era la continuadora del legado del Dier Instituto de Estudios Regionales y me refiero al Instituto de Historia Regional que se constituyó en el año 1993 bajo la dirección de nuestro querido ya recordado Julio Colombato pero en Nuevos Aires sobre la investigación Jorge recordaba al decanato y la gestión de Yoshi y María Arminia en los años 90 y quiero señalar un tema que es muy famoso entre nosotros que es la publicación de Trillar era una fiesta que es un ustedes saben fue en dos tomos 400 páginas un libro donde hubo 18 investigadores donde aspectos de poblamiento colonización impuesta en producción en el territorio nacional de la Pampa bajo el liderazgo de Julio y de Ana María Lazalle en este caso yo era una joven estudiante que estaba descubriendo que es esto de la investigación por supuesto quien estaba liderando esa parte del proyecto era Sergio Maluéndez que era el director del proyecto donde yo participaba como estudiante de grado pero por qué la rescato además del surgimiento del Instituto de Estudios Regionales porque esta publicación colectiva que se coordinó y que se editó en el 95 es un claro ejemplo del pluralismo si uno mira ese índice la procedencia diversa y muy heterogénea de los colaboradores la perspectiva generacional pero también de enfoques y perspectivas historiográficas aún a riesgo de resentir el criterio de unidad de una obra pero muestra con claridad los aspectos que priorizaba Julio y yo creo que eso es parte de un legado que hoy nos sigue convocando el tercer momento también se ha dado es Quinto Sol a mí me convocaron a su casa Julio y Ana María yo recién me acababa de graduar para pensar en una revista yo no sabía mucho lo que era una revista científica pero nuevamente otro espíritu es decir divulguemos toda la producción que se está haciendo en el instituto que estaban produciendo distintos investigadores por más que era un grupo mucho más pequeño de los que somos hoy y me parece que ese es otro importante génesis en la identidad de socio histórico es que nos ha dado Quinto Sol como grupo nos ha dado una identidad y nos ha dado una visibilidad en una comunidad científica nacional siendo referencia en la historiografía argentina y acá hablar de Quinto Sol también como hizo Jorge me lleva al legado Daniel Villar otro querido colega que quienes tuvimos el placer de ser sus estudiantes lo seguimos recordando porque obviamente Daniel le dio el toque académico le imprimió un mensaje indelebre con su compromiso por el trabajo colectivo por su educación su rigor profesional combinado con esa gran calidad humana que generaba un clima de trabajo en cualquier empresa parecía posible aprendiendo a hacer porque nadie sabía lo que era una revista hoy estuve revisando en Word el primer número de Quinto Sol que lo tipié en Word Daniel era el director de redacción pero ahí estaba Judith en el equipo que la veo conectada Mirta Zinc María Lanzilota María Esther Folko Sergio Maloende Jorge Sáenz Laura Sánchez Israel Grupete que estábamos ahí viendo cómo íbamos a sacar esta revista que dio estamos cumpliendo el 25 aniversario y que espero que pronto tengamos algún otro otro festejo pero ¿por qué es un quinto sol y socio? nuevamente es un emprendimiento plural en que se combinaban saberes y habilidades distintas personas una apuesta por proyectos colectivos y me parece que en los 90 Jorge hablaba de la crisis del 2000 pero en los 90 se impuso también ese discurso de individualismo de competitividad pasando en supuestos méritos personales y creo que quinto sol salió desde otro lado de otro registro y así espero que se siga manteniendo años más tarde registro de factores o serie de factores algunos no tan felices la desaparición de Julio Colombato que era el director del Instituto de Historia Regional en el año 2000 pero también la maduración y crecimiento de otro núcleo de investigadores hizo que confluyeran esas fuerzas para surgir el instituto en el 2001 ya Jorge acaba de recrear el momento de creación formal ahí estábamos algunos más jovencitos pero siempre estuvimos apoyando estos proyectos como veo y me alegra ver a tanta gente joven conectada hoy que no dudo dentro de 20 años estar acá ojalá sosteniendo estos legados que estoy tratando de recrear rápidamente pero el instituto siempre ha sido un espacio plural de apertura con enorme vocación no solamente la investigación sino la exención de lo cual entiendo hablará en unos minutos Ana Rodríguez y un espacio de crecimiento colectivo y sobre todo reitero apertura a las nuevas generaciones de mucho respeto y mucha capacidad de integración y me parece muy relevante entonces creo que para festejar estas 20 palabras de socio le voy a tomar prestadas unas palabras a Daniel cuando leía revisando mis documentos en la computadora lo que él escribió para los 20 años para la apertura de Quinto Sol las voy a modificar pero para hacer mías y de paso recrear estos espíritus que estamos tratando de traer también a esta celebración por un lado creo que el instituto ha sido el resultado de un trabajo que ha sido y será hecho con la alegría de haber cumplidas paso a paso expectativas que nos impulsaron a realizarlo a su vez el compromiso de mejorar y cambiar como es lógico que lo hagan quienes consideran riesgoso sentirse todos satisfechos y creo que eso es un alegado muy importante y por último la perspectiva de un espacio que contribuye a ampliar el diálogo crítico entre historiadores y en todas las personas que le interesan lo social y de esa forma promover debates necesarios atractivos con la certeza de que quien nos interesamos por el pasado también nos interesa el futuro muchísimas gracias y felicidades a sociohistórico de todos los que hemos integrado y que nos acompañan en esta celebración muchas gracias Andrea y bueno damos la palabra a María Silvia Adelicia hola ¿qué tal? es difícil hablar en esta situación habiéndose dicho tanto pero bueno queda todavía para decir en principio agradecer por supuesto agradecer a todos los que nos acompañan hoy aquí agradecer a los que han dirigido o estado en situación expectante respecto a las decisiones que había que tomar en algunos campos y también un agradecimiento muy cálido a quienes nos acompañan desde otros centros de investigación de todo el país porque la tarea del instituto es una tarea también compartida que se hace codo a codo y en muchas de las instancias hemos aprendido gracias a nuestras nuestros colegas que están en Tandil que están en Mar del Plata que están en Rosario que están en distintos puntos en la Patagonia en general también en Buenos Aires que nos han ayudado y nos han dado también algunas cuestiones como para que pudiéramos avanzar yo la verdad que he sido directora durante mucho tiempo de este instituto entre 2006 y 2020 y la verdad que como dijo recién la secretaria fue siempre uno de los más prolíficos en su producción y esto puede ser parte de toda una serie de palabras huecas pero hay también hechos atrás de esto ¿verdad? hablamos siempre cuando nos referimos a investigación a producción y recursos ¿no? como si esto fuera parte de una especie de circunstancia económica nada más pero todo lo que lo que conlleva implica también un quehacer académico permanente colaborativo y que es también de crecimiento mutuo al haber sido directora digamos me parece importante atender a estos a estos aspectos de qué manera se puede avanzar y avanzar en conjunto como 20 años son una cifra respetable para festejar es una mayoría de edad bastante significativa me pareció importante hacer una descripción de esta tarea porque bueno en principio las primeras líneas de trabajo cuando se inicia el instituto empieza con cinco proyectos de investigación en el 2006 ya tenían esta serie de trabajos se enmarcaban en la historia social que ha sido el fuerte del instituto la historia social también es cierto que lo es todo más o menos pero se focalizaban también algunas líneas vinculadas con antropología la ciencia de la educación en ese momento que había trabajos al respecto y también podríamos decir sociológicos el foco central era el territorio nacional de la Pampa al principio después fue la Pampa en general y después bueno lo que serían líneas de trabajo vinculadas con esto y los primeros aspectos que se trabajaron hasta el 2010 aproximadamente tenía que ver con las sociedades indígenas que fue una de las cuestiones que se remarcó abundantemente la educación la salud la estructura económica y comercial la situación ideológica los aspectos jurídicos los sistemas represivos y carcelarios la circulación y la comunicación fue una especie de entusiasmo que tuvimos por entonces por hacer un barrido de todas las cosas que consideramos que no se sabía empezar a revolver archivos interrogar a nuestras fuentes fue una de las principales cuestiones que se hicieron en esos años y esto digamos incluyó organizar jornadas y encuentros académicos muchos de los que invitamos están aquí presentes y otros digamos son parte de singular de lo que sería el espectro académico argentino historiográfico y eso nos permitió entonces intercambiar con investigadores locales y otras áreas del país dentro de los de los proyectos es interesante recordar a uno que fue un proyecto de investigación para una historia de la pampa actores prácticas e instituciones que dio a la luz un libro que es la historia de la pampa uno que sigue siendo una referencia para varios más adelante parte de ese equipo y otros más conformaron un programa de investigación en historia regional éramos 30 no sé si recuerdan muchos investigadores que hoy están aquí asistentes de investigación becarios tecistas que también tenía ese interés en el interés en la historia regional avanzar en el siglo XX y a partir de allí digamos producir como se hizo otro libro significativo como lo fue una historia de la pampa que intentaba llegar hasta los albores del siglo XXI y allí ya tenemos varios proyectos financiados por otros centros como la Agencia Nacional de Promoción Científica y equipos de investigación que se empiezan a complejizar empiezan a incluir a investigadores de la Universidad de Buenos Aires General Sarmiento de España del SESIC y lo que llamamos Recursos Humanos era por entonces un espacio reducido todavía hoy seguimos estando en la misma oficina aunque ya decididamente no entramos pero bueno en el 2007 éramos 21 investigadores la mitad graduados y otro tanto estudiantes muchos de los cuales continuaron y forman parte de nuestros equipos docentes y con el correr de los años posteriormente el instituto desarrolló además otras líneas que intentaban dar respuesta a problemáticas de la jurisprudencia la legislación la producción la circulación los procesos políticos avanzó una línea de investigación que ahora están bien consolidada que eran los cultos e ideologías religiosas la cuestión de la población nativa y avanzó también la indagación sobre redes y pensamiento intelectual la definición de áreas estratégicas de investigación en el ámbito de la Universidad Nacional de La Pampa implicó entonces que otros equipos se presentaran a proyectos de más largo aliento que llamamos los PIO con ICET cuyas temáticas siguieron siendo digamos vinculadas con las que teníamos pero a su vez se le agregaron situaciones que tienen que ver con con preocupaciones sobre nuestro espacio que que son evidentemente preocupaciones actuales entre ellas el desarrollo económico las capacidades estatales la historia de la conformación cultural de la región son dos problemáticas que nos siguen siendo digamos que siguen siendo muy fértiles y que fortalecieron redes institucionales y potenciaron también me parece a mí nuevas problemáticas de análisis otras líneas avanzaron sobre la arqueología patagónica la historia de la salud y la enfermedad la violencia en las sociedades rioplatenses del siglo XIX religión y conformación de ideologías laicas el contacto integración y rebelión de las sociedades indígenas en la Patagonia la historia de las empresas entre muchas de las temáticas que se abordaron y que implicaban a la Pampa pero también a la Argentina y también en parte al resto de América Latina el instituto por entonces además de avanzar en estas otras problemáticas tuvo contacto con otros centros de investigación internacionales como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas la Universidad de Yale la Universidad de Harvard la Universidad de Sevilla el Colegio de México la Fundación Fiocruz la Universidad de Granada la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París la Universidad de Bolonia la Escuela de Altos Estudios y el Colegio de México y en continuidad con esto se forjaron también distintos lazos internacionales con universidades de México la de Puebla y la de Veracruz y en ese momento estamos hablando del año 2015 como parte de esa política dos relevantes académicos italianos de la Universidad de Milán de Pau de Pau y de Bolonia y dictaron conferencias por vía remota hoy en día sería una cuestión bastante usual porque desde los últimos años de los dos últimos años estamos bastante habituados a este sistema de contacto remoto pero por entonces fue una situación bastante extraña y muy interesante escuchar a Humberto Eco y a Máximo Bedovelli en conferencia que organizamos en aquel momento por entonces teníamos 12 proyectos de investigación y se fortaleció ya una colección que es la colección de estudios y problemas en convenio con la editorial de Prohistoria de Rosario y la de la Universidad Nacional de la Pampa la EDU-PAM que continuó y que en la actualidad lleva más de 10 libros uno por año aproximadamente y además posteriormente otro convenio en este caso con TSEO Ediciones llevó a que se forjara una colección que hoy en día está trabajando y que incorpora entonces una importantes investigadores en su consejo académico por supuesto ya se nombró varias veces aquí a Quinto Sol a la revista de Historia y también a otra publicación como Población y Sociedad entre muchas otras publicaciones que hemos tenido que digamos que alojar en el instituto y un tema muy importante fue la ampliación del equipo en la actualidad con Claudia que ha sido durante todo este tiempo fue secretaria del instituto y ahora es su directora contabilizábamos cerca de 100 investigadores y esto tiene que ver también con un plan de formación de eso que llamamos recursos humanos que estimuló entre sus docentes la formación de posgrado a través del inicio la finalización de estudios de postdoctorado de doctorado de maestría de especialización y también con proyectos que tenían que ver con el propio perfeccionamiento individual a partir de eso hubo numerosas presentaciones en distintas convocatorias que se siguen haciendo hasta la actualidad y que nos permiten también generar ese interés por nuevos investigadores que se incorporan a los proyectos también hay un tema muy importante que es los becarios con ICET los becarios que se formaron específicamente para digamos en su doctorado pero muchos de ellos a través de un programa específico se incorporaron luego y se están incorporando como docentes en la facultad esto es muy importante porque existe siempre una retroalimentación entre la docencia y el proceso de estudio de producción científica que por supuesto mejora muchísimo y que conviene enfatizar somos mejores investigadores cuando damos clase y somos mejores docentes cuando investigamos y ese es un tema muy importante que no deberíamos olvidar o al menos sería importante considerarlo una y otra vez bueno en este sentido el instituto fue sede de investigadores del CONICET muchos de los de la facultad de ciencias humanas lo registraron en principio como lugar de trabajo y por eso hizo digamos que en el año 2018 se presentara a través de la facultad de ciencias humanas a la universidad nacional de la pampa un proyecto para que se conformara una unidad ejecutora que vinculara al CONICET y la universidad no existía hasta ese momento un instituto de estas características en toda la universidad que fuese el centro de estudios del área de ciencias sociales y humanas por lo que el IESOL reconoce indudablemente su origen en este instituto del cual hoy celebramos los 20 años y gracias a estas actividades podemos decir que estamos frente a una institución con un trabajo colectivo colaborativo que a su vez también tiene calidad académica reconocida pero que digamos además de ser un referente aquí también es un referente fuera más allá de la pampa y estos 20 años son significativos para digamos como sabemos los historiadores es un momento de saturación de la memoria las conmemoraciones nos permiten por supuesto mirar el pasado revisar nuestras formas de trabajo lo que hicimos dónde avanzamos y también por supuesto seguir hacia adelante los pasos hacia adelante y en este caso se ha forjado aquí un equipo de trabajo que sin duda se consolidará aún más bajo la dirección de Claudia Salomón Tarquini así que bueno me resta nada más para cerrar agradecer a todos la labor compartida durante dos décadas en pos de la investigación y de la formación académica que son me parece a mí los pilares de la universidad y de la educación pública así que muchas gracias muchas gracias Didi de las actividades de extensión que se han mencionado hay muchas y Mirta las va a mencionar luego pero hay una en particular que nos ha aglutinado prácticamente todos y todas las integrantes del instituto que ha sido el proyecto de historia de los pueblos dicho así este es el nombre general con el que nos conocemos de que nos va a hablar Ana Rodríguez ahora muchas gracias bueno buenas tardes a todos a todas en realidad cuando escuchaba recién esto que planteaba Andrea cuáles son las huellas cuáles son las marcas sin duda los libros y nuestros contactos con la comunidad los libros de historia de los pueblos creo que ya son una marca registrada es parte de nuestro legado pasaron seis años nueve libros dos en ejecución y un proyecto la semana que viene se firma un convenio nuevamente con otro municipio para realizar el libro el libro de la historia de esa de esa comunidad y la verdad que nosotros pensamos bueno cuál fue el origen cómo surgió esto bueno esto surgió con esta cuestión que surgió bueno estoy con la palabra surgió pero que sucedió allá por el 2005 2006 donde los pueblos de la Pampa cumplían sus 100 años y sucedió que uno de los libros presentados creado por la propia comunidad tuvo el problema entre comillas de generar tuvo el problema de generar un discurso que avalaba la teoría de los dos demonios en ese momento ¿qué sucedió? sucedió que los municipios se dieron cuenta que el quehacer del relato histórico no era una cuestión de voluntarismo sino que había un oficio que requería precisamente de conocimientos y recurrieron a la universidad en ese sentido quiero contar que estábamos en una oficina muy chiquitita sin aire sin ventanas en socio histórico y un día llegaron Guillermo Herzl y Claudia Dova a plantearnos que querían que escribiéramos el libro de la historia de Huatraché para nosotros fue como un impacto porque decíamos a ver ¿cómo vamos a escribir la historia del libro de Huatraché? habíamos tenido una experiencia previa que había sido con Silvia Crochetti con otra localidad que era Macachín y había una cosa que estaba clara que una pluma no podía escribir la historia de una comunidad y teníamos en clara que esto era un trabajo colectivo y en ese sentido empezamos a dialogar y ahí también surgió otra localidad con María Lanzinota el término en otra localidad que era Anguil y así fueron llegando sucesivos sucesivas localidades sucesivos municipios que ¿qué planteaban? nos planteaban apelaban fundamentalmente a la universidad para que cumpliera con una con estas funciones que nosotros fuimos formados los reformistas el compromiso social universitario la extensión universitaria desde la historia lo que tiene que ver con la función social de la historia es decir ¿qué había? había una demanda de saber historia de saber histórico había una demanda de que trabajáramos para construir las tramas de cada una de las comunidades de nuestra provincia entonces a ver el desafío fue enorme el desafío fue enorme nosotros siempre lo planteamos como un proyecto colectivo siempre lo planteamos como un proyecto colectivo y en ese sentido lo que decidimos fue armar como responsables de cada uno de los libros quién se iba a hacer cargo y lo que generó eso fue insisto creo que cohesionó al grupo fue un elemento de cohesión y cuando hoy ayer hablaba con María Esther digo presentemos algunas de las imágenes de las presentaciones de los libros si querés avanzar María Esther fíjense las presentaciones de los libros muestran nos muestran a todos felices digo todos estamos con una cara de alegría las presentaciones eran celebratorias y no solamente nos involucrábamos nosotros como integrantes del grupo de esos históricos sino también involucramos estudiantes o se sumaron estudiantes se sumaron graduados se sumaron la presentación del libro que vimos recién de Huatraché hasta vino el editor vino Miño y Dávila creo que está sentado ahí el que está en la segunda fila es Miño y Dávila es decir logramos involucrar a otros actores Dora Barrancos actores de la comunidad cultural ahí está Edgar Morisoli ahí está Claudia que también hoy nos acompaña creo que se generó como que este espacio era en el cual la universidad cumplía la función que la sociedad le exigía o le pedía una de las tantas además de educar y otra de las cuestiones que por ahí me parece que es re interesante que nosotros hacia el interior como lo celebrábamos como grupo lográbamos que se sumaran las autoridades por ejemplo hay una imagen que creo que si podés pasar María Esther que es la de la presentación del libro bueno esta es la presentación del libro de Anguil que fue una presentación muy formal pero que después tuvimos una super cena recuerdan todas estas cuestiones y que esos espacios eran espacios de construcción de lazos quiero decir lo académico nos daba la posibilidad de la construcción de lazos y no solamente entre nosotros creando identidad sino también con la comunidad porque en todos los libros en todos los libros participaban los propios integrantes de la comunidad para ir para este diálogo que teníamos con la comunidad por donde iba la historia de estas comunidades creo que en el próximo libro María Esther que es en el de en el próximo que es el de Colonia Santa María acá se ve por ejemplo íbamos todos en una combi si lo podés pasar íbamos todos en una combi ahí va el rector ahí van las autoridades es decir generábamos una situación de a ver esto era un proyecto colectivo y eso me parece que es que esa fue la impronta es la impronta de esta de esta colección que por cierto no por ser la historia de las pequeñas comunidades de la provincia deja de tener rigor académico a ver una de las cuestiones que siempre nosotros planteábamos era que estos libros todos iban a evaluación externa como iban eran libros producidos editados por la editorial de la universidad y la universidad tiene esa reglamentación todos los libros tienen doble referato por ejemplo así que bueno de esto se trata esta experiencia colectiva que creo que cohesionó creo que tiene que ver con nuestra marca registrada y donde tenemos el último libro es el último libro aquel que prácticamente no pudimos presentar y quienes fueron están en las con las fotos con el barbijo me parece que bueno hemos recurrido bueno ahí tenemos otra presentación del libro de Puelches de todas estas cuestiones que fíjense como nosotros celebramos la alegría bueno Claudia fíjate vos ahí en estas fotos hay como una cuestión de la presentación de los libros terminó siendo un hecho celebratorio para socio histórico y forma parte creo de nuestro legado en los términos que había dicho Andrea recién pero también forma parte de lo que nosotros podemos decir acá está esta es una de nuestras líneas vinculadas al compromiso social universitario esta es una de nuestras líneas en las cuales pensamos que la función social de la historia tiene que ver con los procesos en estos casos de construcción de la memoria muchas gracias Ana hay que aclarar también que parte de la alegría era por la Sofí para cenas que nos repara cada una de las presentaciones de los libros en alguna nos prometieron hay asados de chivitos que no aparecieron pero igual fuimos con alegría le doy finalmente la palabra paso a Mirta Zink para que nos comente sobre las actividades de extensión en general Mirta estás muteada está muteado tu micrófono Mirta hola ahí me escuchan estaba intentando compartirla la pantalla no sé si la estoy la estoy compartiendo si si se ve bien bueno primero buenas tardes gracias por invitarme a hacer esta esta presentación agradecer a todos a todos los que nos están acompañando y se han tomado un ratito para estar con nosotros en este en este evento y bueno yo iba a referirme muy brevemente también un poco a otras actividades digamos que también tienen una impronta muy importante en el en el instituto y donde hemos tratado de conjugar lo que es la investigación y la y la docencia con las actividades de extensión Ana recién mencionaba uno de esos proyectos que tiene que ver con historia de los pueblos y que se mantiene aún ahora tiene sigue teniendo vigencia y siguen apareciendo nuevos pueblos interesados en en hacer este su su propia historia y también yo hoy quería plantear un poco bueno estaba haciendo un raconto un poco de otras actividades que se han hecho desde el instituto y en muchos casos esas actividades han estado vinculadas a proyectos de investigación pero en muchos otros casos no han sido demandas de distintos actores de la sociedad que han querido que nosotros participemos de esos proyectos y nos han invitado a eso en principio nosotros partimos de entender la extensión a partir de lo que se establece en el reglamento de la universidad que tiene que ver con esta vinculación entre los saberes también de la academia y los saberes de la comunidad para resolver distintas problemáticas entonces estas actividades que hemos desarrollado nos han permitido también vincularnos con distintas instituciones y tratar de compartir ese camino recorrido en múltiples dimensiones y territorialidades siempre desde una relación dialógica trabajar con el otro no trabajar para el otro porque creemos que es ahí donde se construyen los conocimientos los saberes y porque también quienes hemos tenido quizás más o menos experiencia en los trabajos de extensión sabemos que no es sencillo porque implica también poner en diálogo y llegar a acuerdos y a consensos con otras y otros que no siempre tienen la misma mirada que uno entonces a veces es más fácil juntarnos entre nosotros y resolver algunas temáticas que cuando tenemos que trabajar con otros actores de la sociedad bueno ahí yo hacía un poco haciendo un paneo de los distintos proyectos veía como bueno en estas distintas actividades que hemos desarrollado nos hemos vinculado con organismos del gobierno pero también con muchas de las comunas además de las que mencionó Ana hoy en historia de los en historia de los pueblos también con la comuna de Santa Rosa Chacharramendi comisiones de fomento etcétera con instituciones educativas con la cooperativa con asociaciones de inmigrantes con este EONG como la Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural con el LOF Vicente Caturnao Pincén ahora más recientemente con distintas expresiones religiosas como ustedes pueden ver ahí pero también nos han permitido muchos de estos trabajos poder hacer trabajos interdisciplinarios transdisciplinarios entonces hemos trabajado con colegas del Departamento de Geografía de Letras de Comunicación Social con otros institutos también de investigación que hay en la Facultad de Ciencias Humanas entonces nos ha permitido abrir mucho más ese abanico de conocimientos más allá del campo más histórico que es el campo propio del Instituto y haciendo un poco un raconto de esos proyectos van a ver que hay una digamos un armado y una ejecución prácticamente casi ininterrumpida desde que comenzamos quizás con uno de los primeros proyectos que fue el de identificación del patrimonio cultural en manos particulares y la impronta que tienen la mayoría de esos proyectos es que están vinculados con la historia con la memoria y con el patrimonio cultural ¿no? Entonces ahí hemos trabajado también con la reconstrucción de historias más acotadas como el proyecto digamos de reconstruir la vida del Consejo Municipal de Santa Rosa la recuperación de uno de los primeros relatos fotográficos de Santa Rosa a partir de recuperar unas placas de vidrio que en muchos casos han sido también bastante accidental o accidentada la recuperación de ese material pero bueno que por suerte hemos logrado rescatar de alguna manera a tiempo lo mismo que con otras fotografías como vamos a ver en otros proyectos fíjense que la digitalización la preservación del material documental o fílmico o en imágenes también tiene una impronta muy importante aquí hay otros proyectos también vinculados con el cine el cine también es un eje importante en varios de esas iniciativas que se han armado se han elaborado desde el instituto también la recuperación y el inventariado que se hizo en este caso en el parador histórico de Chacharramendi que bueno esperemos que en breve se pueda terminar de recuperar antes que termine no quedando nada y solamente la fotografía lamentablemente también el tema de hacer visitas guiadas de determinados sitios patrimoniales abrirlos a la comunidad para que la comunidad pueda ingresar a esos sitios y conocer también cuál es su historia ¿no? obviamente que en la medida en que nos acercamos también a los tiempos más contemporáneos del propio socio histórico como decimos todos ahí también comienzan a aparecer otros proyectos más vinculados con la historia reciente ¿no? entonces la recuperación de imágenes de testimonios de fotografías vinculados con el movimiento estudiantil con el proceso con la última dictadura la etapa la última dictadura militar o los inicios del proceso del proceso democrático también la recuperación de un archivo personal como fue el archivo de Corona Martínez o al menos lo que quedó de ese archivo el tema de identificar las distintas expresiones religiosas que hay en la provincia también ¿no? a partir de un programa en este caso que a su vez contemplaba otros proyectos o dos proyectos mejor dicho también la vinculación con los colegios secundarios a partir de proyectos en este caso orientados específicamente a la historia de América Latina más contemporánea también otro que tenía que ver con la posibilidad de socializar material en este caso el municipio de Santa Rosa no quería un libro sino más bien crear digamos otro tipo de documentación para que pudiera estar disponible y cualquier persona obviamente pudiera acceder entonces ahí además de recuperar y reunir material que se había producido también hubo algunos textos breves y algunos otros formatos que se pusieron a disposición también nuevamente la recuperación y clasificación de testimonios orales vinculados entonces al estudio de la democracia en la Pampa el cine otro ciclo también de cine que tiene que ver con las identidades y generar esos espacios para pensar a partir del cine también problemáticas en clave más regional y en clave más local y ahora bueno están en proyecto o por lo menos están en vigencia todavía estos dos últimos proyectos en buena medida en el caso de la escuela normal también digamos el contexto de la pandemia no ayudó a que se pudiera continuar así que han tenido que pedir prórroga en ese caso pero también recuperar todo lo que es este acervo de la escuela normal ya una escuela centenaria para Santa Rosa y bueno hay un último trabajo que estamos realizando a partir de esta vinculación con los Vicente Catrunao Pincel así que bueno hay algunas imágenes algunos viajes que también se han hecho tratando de difundir el patrimonio el patrimonio cultural historias relatos que se van recuperando material que se va digitalizando así que bueno por último decir que estas interacciones entre la universidad y la sociedad son de variadas maneras y la extensión sin duda es una de ellas donde justamente se da esa convergencia de saberes académicos y comunitarios muchos de quienes hoy son jóvenes profesionales digamos han comenzado en muchos de estos trabajos de extensión y hoy están dirigiéndolos o integrándolos y también nos ha permitido siempre la posibilidad de integrar muchos estudiantes en estas instancias así que bueno en esa tarea que es una tarea sin duda compleja como decíamos hoy pero imprescindible también y son parte de esas numerosas actividades que hemos desarrollado desde el instituto tratando de conjugar la investigación la docencia en la extensión y bueno y esperamos seguir creciendo en esa línea y en ese camino con renovados perspectivas pero también con renovados integrantes que sin duda seguirán esta etapa que nosotros quizás hemos iniciado y que ahora serán ellos los encargados de seguir en esa posta bueno muchas gracias muchas gracias Mirta bueno tenemos algunas salutaciones más hay dos en formato video audio muy cortitas que les queremos compartir muy rápidamente una de ellas es precisamente de Ana María Lasalle que hemos mencionado hoy el Instituto de Estudios Sociohistóricos creo en las conmemoraciones que como lo dice su nombre es eso compartir la memoria pude acompañar un trayecto de este largo y fructífero recorrido de investigación y reconstrucción del pasado que vive en el presente y eso me llena de alegría abrazo a diez y de Dora Batistón a ver si me permite compartir hoy que están celebrando la creación del Instituto de Estudios Sociohistóricos sus veinte años les quiero enviar un afectuosísimo saludo a todos sus integrantes en realidad el saludo por parte del Instituto de Estudios Clásicos somos vecinos en este pasillo que nos ha unido en tantas conversaciones comentarios en tantos hechos a través del tiempo y somos amigos y amigas también porque hemos compartido eventos ponencias publicaciones intervenciones que nos han honrado mutuamente me parece nosotras trabajamos en el Instituto de Estudios Clásicos pero yo como todos saben he estado también al frente del Seminario de Literatura Regional que en realidad es nuestro refugio académico para la literatura de La Pampa y desde allí nos hermanamos muchísimo con los trabajos del Instituto de Estudios Sociohistóricos así que desde ambas orillas de mi actividad académica les deseo lo mejor que sigan en este trabajo intenso sobre nuestra comunidad sobre nuestra historia sobre nuestras aspiraciones deseos y realizaciones quiero saludarlos especialmente y enviarles un afecto enorme que comprende a los que están trabajando ahora y a quienes estuvieron también y tuvieron amistad con nosotros como fue el caso de Jorge Sapp entonces creo que entre todos nuestros estudios se ha tejido una trama virtuosa y eso es lo que quiero celebrar junto a ustedes bueno y para finalizar vamos a proyectar un breve video con algunas fotos imágenes de distintas actividades que se han mencionado acá y después ya cerraríamos seleccionado 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 y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No emocionarse viendo todo el agua que ha corrido bajo el puente. Yo no quería dejar de mencionar que hoy no lo dije cuando estaba haciendo reconto, pero también nombrarlo a Jorge Chenique, que siempre nos ha acompañado y ha sido parte de nuestro proceso también y trayectoria dentro del instituto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, simplemente decirles que como a tantos otros institutos y espacios de trabajo en todo el país, la pandemia no nos ha parado. Hemos generado en estos dos años no menos de 8 jornadas académicas, ha seguido en pie la publicación de libros en los convenios con las dos editoriales. Se ha concretado el dictado de la especialización de la cual la mayoría, 95% de los docentes del cuerpo académico pertenecen a nuestro instituto. Y estamos trabajando en la preparación de al menos tres convenios y llevando adelante no menos de 11 proyectos de investigación, más algunos más que están en evaluación en este momento. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todas por venir hoy, si alguien quiere hacer uso de la palabra, micrófono abierto, desmutéense, hemos recibido todos los mensajes por chat, que les agradecemos muchísimo, por muchísimo. Gracias. Bueno, gracias a todos. Ah, bueno, perdón, en el chat había unos saludos, pero dale Jorge. Nada, simplemente un gusto reencontrarnos y realmente impresiona, la producción del instituto es impactante, además de la cantidad, la calidad. Y sobre todo esa cosa de la extensión, ¿no? Ligada a la investigación, me parece muy importante, para que no parezca de alguna manera, como sucede en muchas ocasiones, que suelen ser algo así como guetos, donde se juntan, los que se juntan aislados del mundo, en cambio acá es evidentemente otra cosa. Bueno, los saludo a todos, un beso grande, abrazos, hasta pronto. Gracias, Jorge. Decía, no sé si pudimos leer todos los mensajes que hay en el chat. No, hay muchísimos mensajes de vecinos nuestros, estuvo el de Dora, también el de Raquel Miranda, que dice que también, bueno, es otra vecina de otro instituto, cuando volvamos a la presencialidad. Y ahí tengo también un mensaje de Raquel, ¿sí? Gil Montero, que nos acompañaba también, Mabel Fernández, Ernesto Boslacki, bueno, también creo que Germán nos dejó un mensaje. Así que, si alguien quiere hacerlo efectivo y hablar, creo que tenemos un minuto, no sé. Si tengo un minuto, quería decir algo. Sí, sí, Enrique. Bueno, simplemente felicitarlos, pero además, más allá de la producción, creo, hay dos o tres cosas que conviene destacarlo, y básicamente en el tema de Patagonia. Creo que, por un lado, la vuelta a la democracia en los primeros años 80 significó también un desarrollo de la investigación histórica en la Patagonia y anidado en los núcleos universitarios, es decir, los distintos centros que empezaban a aparecer desde mediados de los 80 en adelante. Y este movimiento de investigación, plamó luego, en la medida que se fue profesionalizando la actividad del historiador o del mundo académico, a un estadio superior, que a mí me parece, en donde juega un rol importante el instituto que hoy estamos celebrando. Que es la aparición y el desarrollo de una tradición historiográfica en Patagonia, y básicamente en historia social. Lo fue, lo es en La Pampa, lo es en Comahue, lo es en San Juan Bosco. A mí me parece que esto es importante recalcarlo, de la misma manera que también jugaron un rol importante las publicaciones en el interior. En general, hasta los años 80 o los primeros años 90, los historiadores patagónicos les era muy difícil publicar si no fuera en Buenos Aires o en el litoral. Y Quinto Sol abrió un camino importante, de la misma manera que, no en Patagonia, pero en el interior, Estudios Sociales también. En los 90 fue una propuesta interesante para volcar la producción historiográfica. Entonces, a mí me parece que estas dos cosas merecen celebrarse o destacarse. Uno al tema de las publicaciones y otro de esta tradición historiográfica. Muchas gracias, Enrique. Nos saluda también aquí Lucía Leonetti, Carolina Domínguez, María Andrea Nicoletti. Y agradece compartir las formadas de Historia de la Patagonia que Pedro Navarro Flora y Marta Rufini llevan a La Pampa. Gracias por abrir las puertas, por seguir trabajando juntos. Bueno, muchas. No tengo más que palabras de agradecimiento hoy para quienes se han hecho un ratito en sus agendas para acompañarnos. Si alguien quiere decir algo más. Si no, nos veremos en algún momento en que sea posible brindar. Bueno, nos vemos entonces en algún momento en que sea posible brindar. Nos vemos. Abrazos a todos. Nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, gracias. Adiós. Gracias. Salud, salud.